buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una isla tenemos el tercer día serie dirigida por mark manden y philippa lowthorpe y protagonizada por jodd lao naomi harris catherine watherton emily watson y paddy concedine con una duración de 55 minutos de género drama fue estrenada en el 2020 todo empieza con este tipo él es llamado sam y se ve que está conduciendo hasta la costa cerca de la isla de osea para participar en un ritual personal sobre el dolor por la pérdida de su hijo al lado de un río su hijo fue asesinado 9 años antes la cosa es que su esposa lo llama para decirle que faltan 40.000 libras en su oficina y que le parece a mí que ya no volverá a ver más justo es el dinero que sam necesita para sobornar a un funcionario que puede ayudar a salvar su negocio entonces se detiene y escucha llorar a alguien en el bosque y él es testigo de cómo una niña llamada epona intenta suicidarse ahorcándose con la ayuda de un misterioso niño algo más joven entonces sam sabe de morir a la joven epona y conduce a través de un camino inundado periódicamente hacia osea donde pide que le lleven al paz que es propietario de los martin una pareja algo peculiar sobre todo la mujer después de que pone le dice a sam que no había ningún niño con ella sam lo ve de nuevo en la isla pero el niño huye los acontecimientos conspiran para evitar que sam se vaya por lo que el señor martin lo invita a pasar la noche pues eso esa noche sam bebe más de la cuenta con los poblorinos y jess una antropóloga estadounidense que visita la isla para el festival todo eso cada año luego más tarde encuentra las 40.000 libras faltantes en el maletero de su vehículo al día siguiente sam y jess se despertan juntos en la cama y se da cuenta de que tuvieron relaciones cuando estaban borrachos la noche anterior él le cuenta a jess sobre el asesinato de su hijo nathan por un solicitante de asilo romano más tarde encuentran a un anciano borracho llamado millier que tiene muchos recortes de periódicos sobre el mismo asesinato algo curioso estando en una isla perdido claro unos días unos isleños enmascarados persiguen y amenazan a sam por en medio del bosque el asustado huye hasta que el padre después no los asusta con un disparo de escopeta y luego amenaza a sam con un arma el viejo culpa a sam de la muerte del hermano depona entonces él le dice a jess que está experimentando un déjà vu empieza a conducir por el camino de vuelta pero cambia de opinión y decide regresar y quedarse se ve que aún no ha tenido suficiente durante el ensayo del festival jess y sam se ponen hasta arriba otra vez pero esta vez de otras sustancias la señora martins se entera de que larry y su pandilla van tras sam porque larry vio a abrazarlo y besarlo a esas que la señora agradable lo escorta rápidamente a una capilla donde puede esconderse pero a larry encuentra a sam y lo golpea en la cabeza dejándolo inconsciente a partir de aquí es decisión vuestra seguir adelante con la serie si creéis que esta previa os interesa y la verdad que la serie no está nada mal a mí me dejó todo loco y todo esto viniendo de dennis y marc al igual que la miniserie si te detienes un momento verás que la composición es digna de enmarcar en la pared la paleta de colores de la cinematografía es impresionante el guión lo que hay de él es más que una experiencia improvisada que una coherencia pero esto es un verdadero evento televisivo he sido un gran mirador de dennis kelly y marc manden desde que vi por primera vez su colaboración en la versión británica de utopía estos dos creadores son brillantes a la hora de construir historias centradas en personajes en torno a conceptos fantásticos y presentarlos de forma visualmente impactantes las campanas y los servidos nunca se interrumpieron en el camino de esta historia y de hecho sirvieron para mejorar la narrativa una hazaña poco común el dúo lo ha vuelto a hacer esta vez con más colaboradores en el reciente tercer día de hbo toda la idea de que las cosas no son lo que parecen suele ser un código para no te vamos a contar nada aunque supuestamente está sucediendo en el aire aquí la presunción se ejecuta bien no nos sentimos manipulados por barrett kelly y sus escritores que deliberadamente esconden cosas y nos lanzan pistas falsas pero tampoco estamos 100% comprometidos con la historia de sam la serie contiene tres fases la primera viene con sam que necesita encontrar su camino la segunda con él en una madre de familia que anda algo perdida y la tercera es el desenlace la cacoppe final las actuaciones de lao y watson así como la química entre watson y consideran como los martin extrañamente brutos y alegres nos mantienen interesados y lo que sí sabemos es que al final se nos da un giro que nos desconcierta un poco la verdad definitivamente queremos saber más la serie tiene una temporada de seis capítulos más un especial y fue estrenada en el 2020 y ahora de stan hoy encontrada en el apocalipsis tenemos de stan serie dirigida por varios creadores y protagonizada por alexander escargar jones martin joven adepo whoopie golberg y amber here con una duración de 60 minutos cada capítulo del género fantástico terror aventura y drama fue estrenada en el 2020 en esta historia uno se desperta con una cepa letal conocida como capitán trips que provoca una pandemia apocalíptica que mata a miles que digo a miles a millones de personas en todo el mundo todo eso en menos de un mes así que rápido es el virus un pequeño grupo de personas se ve que son inmunes y pueden sobrevivir a la cepa maldita el adolescente y friki harold lauder está enamorado de su ex niñera franny gold smith quien mira por donde es la única otra superviviente de su ciudad natal en ogonkit maine después de que harold salva a franny de un intento de suicidio los dos abandonan ogon pit en busca de otros supervivientes entonces vienen los flypals y ya no van a parar por otro lado otro superviviente llamado stu rittman es testigo de la muerte de charles campeón que era el paciente cero en arnett texas stu es acogido o mejor dicho retenido por las autoridades médicas que esperan encontrar la fuente de su inmunidad o lo que vendría a ser experimentar con él después de que el capitán trips o sea la cepa mate a todo personal stu escapa de las instalaciones con la ayuda del general stargate quien está a cargo del laboratorio militar donde se originó todo el lío en un flashback en boulder colorado donde se han reunido unos cuantos supervivientes al parecer una pequeña comunidad que ahora la hora trabaja con un equipo de entierro limpiando los cadáveres de la ciudad mientras que stu y franny muy embarazada ya por cierto pues ellos ahora son pareja entonces abrumado por los ceros que no planea asesinarlos se ve que es su mejor manera para poder separarlos porque porque está medio loco entonces en otro flashback se muestra a campion siendo manipulado sutilmente para propagar el virus por el siniestro randall flag ya en la ciudad de nueva york en gran parte abandonada el músico larry underwood conoce a su compañera sobreviviente rita blakemore y comienza una relación con ella la cosa es que deciden irse de nueva york y escapar de un par de merodeadores que quieren a rita para ellos unos días después rita llena de dolor y con la depresión por los suelos se suicida con pastillas bien pues en otro flashback y en esta serie para ver muchos el criminal y hoy henry queda atrapado en prisión cuando el capitán trix mata a todo el personal y a todos los demás recursos y hoy débil por el hambre es visitado por flags y le jura lealtad a cambio de su liberación más tarde por otro lado larry llega a boulder con nadine cross y un niño llamado joe a quien conoció en el camino larry se convierte en uno de los líderes de la nueva comunidad junto a esto ya una mujer nativa americana llamada rey bretner pues eso en otro flashback de su infancia flag se pone en contacto con adien a través de una tabla oija y le promete que será su reina en otro flashback esto se encuentra con franny y harold cuyos celos impiden que esto pues se desuna entonces conocemos a tom coolen en oklahoma un hombre analfabeto con una discapacidad de aprendizaje que deletera palabras que son importantes para él como moon y conoce a nick andros en el hospital se ve que perdió el ojo por una pelea en un bar y bueno parece que se entiende bueno al principio no ya que tomes algo especial y el otro es sordomudo pero se acabarán haciendo amigos meses después en boulder la madre abigail y su comité es tú frank larry rey glenn y nick se encuentran con un fugitivo de las vegas con heridas de crucifixión que les advierte sobre flags hay que decir que cada uno de los elegidos tiene visiones o mejor dicho sueños tanto con randall flag como con la anciana abigail una les da fe y esperanza y el otro depravación y fiesta así que vosotros escogéis de qué bando sois yo ya escogí el mío como digo siempre las series no me gusta destriparlas ya que tardas más en poder verlas entonces de stan sigue siendo infamamente la novela más larga de stephen king y adaptarla no es una tarea fácil esto es una lucha entre el bien y el mal entre el cielo y el infierno entre la luz y la oscuridad por lo tanto mike harris intentó recrear valientemente una miniserie de televisión de cuatro partes en 1994 y en su mayor parte fue bastante exitosa y bien hecha para su época un remake moderno no es una mala idea en teoría pero podría salir mal fácilmente la reacción a la reciente adaptación de stan ha sido mixta por un lado comprendo a los críticos que dijeron que el espectáculo era desigual tanto en términos de tono como en actuación pero por otro lado como gran fanático de la serie me quedo con la duda que esperaba alguien el espectáculo es extraño e incómodo a veces pero también lo era el libro así que bueno todo sigue igual como una adaptación de uno de los libros más extraños de todos los tiempos de stan hace un muy buen trabajo capturando ese sentimiento de stephen king en el que fallan tantas otras adaptaciones en general tengo un poco de aversión a esta adaptación ya que realmente extraña y sorprendentemente religiosa y no de una manera sutil no podrías pensar que los personajes están por todos lados y que el mundo es una tontería pero todos estos son elementos del libro y como alguien que ha pasado el último año o dos desde que se anunció preguntándose cómo la adaptarían me quedo impresionado no es perfecta no interpretéis pero con demasiada frecuencia las adaptaciones de quien intentan diluir las cosas que hacen que sus novelas sean tan entretenidas de stan fue hasta el final de la misma manera que la adaptación igualmente divisiva de it el capítulo 2 curiosamente parece que hay muchos fanáticos de los libros que están decepcionados con estas adaptaciones es stephen king por excelencia hasta las peculiaridades e imperfecciones la serie de stan contiene una temporada de seis capítulos de unos 60 minutos cada uno de ellos y fue estrenada en el 2020 nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado